Hoy en mi ventana brilla el sol Y un corazón se pone triste contemplando la ciudad Dime por dónde estás, por qué te vas Uy, explícame Oye mi nena, te ruego quédate Cada noche me despierto yo pensando en ti Oye mi nena, no te vayas de mí Los recuerdos de lo nuestro no me dejan dormir Todo lo lindo, todo lo bueno, lo que tuve yo No me lo quites tu ternura, te pido por Dios Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Mi cariño negarás Junto a la estación lloraré igual que un niño Y lloraré Por qué te vas Te necesito aquí Por qué te vas Por qué te vas mi mujer Por qué te vas Por qué te vas mi querer Por qué te vas Bajo la penumbra de un farol Bajo la penumbra Se dormirán Mira que se dormirán Todas las cosas que quedaron por decir Las cositas cosotas Se dormirán Mira que me duela, me no puedo resistir La vida si todo lo que siempre me diste a mí Por qué no puedes ver Que yo nunca jamás Podré olvidar tus manos acariciando mi alma Piénsalo bien mujer Yo soy el único Que sabe cómo demostrarte el gran cielo Digo yo Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Mi amor de cada uno Junto a la estación lloraré Igual que a un niño Me dejemos llorar Por qué te vas Te necesito aquí Por qué te vas Por qué te vas mi querer Por qué te vas Por qué te vas mi mujer Por qué te vas ¿Por qué no ves que sin ti yo nunca jamás podría existir? Por qué no ves que tu ausencia me quita ganas de vivir Solo contigo quiero vivir yo Te pido mi amor siempre quédate conmigo ¿A qué? Solo contigo quiero vivir yo No quiero que te vayas nunca mi cariño No Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás No me olvidarás Yo no voy a pasar la voz Junto a la estación lloraré Igual que a un niño Sí ¿Por qué te vas? Por qué te vas Por qué te vas mi mujer Toda la...